Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar No, 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 que siempre me va a amar Es que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa la ensería te queda divina Y vamos a pasar para ti, nos quedamos en la cocina Tenía cuenta de toda la penina Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Te hice para amanecerte Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros Lo que dice verse, eh Siempre yo te va a hacer pero tú no No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me va a amar Es que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y ya nos vamos a matar Hasta que te vengas Y ya nos voy a quitar Y ya, ya, ya Y ya, ya Y ya, ya Y ya te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y ya nos vamos a matar Hasta que te vengas Y ya, ya, ya Y 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 ya Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Y así como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y ya nos vamos a mandar Hasta que te vengas Nos voy a quitar Ay, ya Y esa lencería Te queda divina Y vamos pa' el cuarto Y nos quedamos en la cocina Yo ni la cuente De toda la penilla Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Y ese yo es el que puede tomarte Te dice para amanecerte Cada día que pase lo que siente es muy fuerte Solo quiero verte, pero no es nosotros Oh, oh, oh Lo que dice verse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida Va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas Y hasta que te vengas Te voy a quitarme Yo, yo, yo Esa miseria Te quiero adivinar Y vamos pa'l cuarto Y nos quedemos en la cocina Y en la cuenta de toda la plaza Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida Va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas Te voy a quitarme Yo, yo, yo Esa miseria Te queda divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedemos en la cocina Y en la cuenta de toda la penilla Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte Que soy yo el que puede comerte Reyesa para amanecerte Cada día que pase lo que siente es más fuerte Solo quiero verte pegando de nosotros No puedes saber ser Siempre que te vas, espero tú y tú no Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida